Entonces yo jamás le quiero dar gusto a la muerte Viento de mi familia y el corazón la de más fuerte Que no se pierde vivir pensando que no se va a morir Vivir sin soñar es tanto como morir es tanto vivo Yo soy una aleja de la muerte Y necesito silencio para volver a encontrar Hola, 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 ¿cómo están? Muy buena vibra para todos Sabemos que estamos en un momento crítico en nuestra nación Así que si vos estás inundado en alguna parte En alguno de los barrios de Esteban Echeverría Buenos saledarios Te mandamos muy buena onda, muy buena vibra Y que puedas salir adelante A toda la gente que está escuchando Mi nombre es Demian López Este programa se llama Buena Vibra Y vamos a estar acá hasta las 4 de la tarde Como todos los viernes Esta es la emisión número 25 del programa Y bueno, vamos a estar pasando algunos datos De lo que es el tema de las donaciones para los damnificados de las inundaciones Tenemos en la operación técnica al señor Rubén Mauri Muy bien Muy bien Nuevo, como diría, operador técnico Está en reemplazo del otro operador técnico Y bueno, vamos a salir adelante gente linda, gente divina del alma Voy a estar contando donde podés dejar tus donaciones para los damnificados Sé que vos sabés que se necesitan muchas cosas que se pueden donar Comidas, distintas ropas, de abrigos, colchones, brazadas Y cualquier aporte en general para toda la gente que perdió todo Ya sean adultos o grandes Se necesitan cintas de embalar, cajas y bolsas de consorcio Y además dadores de sangre Las direcciones donde podés ir En la Catedral Metropolitana se están recibiendo donaciones Eso queda en frente de Plaza de Mayo en Capital Federal Avenida España 2230, Costanera Sur Sudamérica 2235, Santos Lugares Avenida de Mayo 822 y Piedra 610 Uriburu 920 Bonifacio 2759 y Carranza 1962 Esto es en Capital Federal Además en el Conurbano Bonaderece En la Zona Sur Podés dejar tus donaciones en Pena 1610 Banfield, en la localidad de Banfield Melo 2902 en Novas de Zamora En Zona Norte podés hacerlo en Ugarte 3902 Esquina Ábalos, Vicente López Gandolfo 5059, San Fernando Y Gorriti 1574, Bulón Aquí en la ciudad de Monte Grande Todavía se están recibiendo donaciones En la calle principal que es Alem Alem 302 Ahí podés llevar tu granito de arena Y también en Avenida Mitre 3150 Sarandí, Esperanza Joven También están recibiendo donaciones Adentro del Club Ípico de Monte Grande Avenida Boulevard 850 Boulevard Buenos Aires 850 Que da el Club Ípico de Monte Grande En el grupo Manos que Abrían Ellos también están tirando una mano Como quien diría Desde ahí para los damnificados del temporal En La Plata se pueden recibir también las donaciones En la iglesia de 520 entre 5 y 6 Casa Brecha 1 y 39 En el Museo de Ciencias Naturales 122 y 60 La Facultad de Periodismo 63 y 119 El Club Círculo Tolosano 115 bis y 528 El Comedor Héroes de Malvinas Calle 153 entre 64 y 65 En Mar del Plata Los clubes también se están haciendo eco De toda la movida de la búsqueda de donaciones Y recursos para la gente damnificada del temporal En el Club Atlético Alvarado Y New South Boys en Rosario Y también en la ciudad de Buenos Aires En la cancha de Boca Juniors River Plate y San Lorenzo de Almagro Ahí a todos esos lugares Están haciendo el depósito para esta emergencia social Que está pasando ahora Le mando un fuerte y caluroso abrazo A toda la gente que está ahí En la ribera del río Matanza Sé que la están pasando mal Yo ayer estuve pasando por esos lugares Así que muchísima fuerza Y denle para adelante La vida continúa Y hay que ponerle mucha fuerza Esto es Buena Vibra Vamos con un temita musical Rubén Para ustedes Para ustedes esto es Volver a empezar Alejandro Lerner Vamos Buena Vibra Música Hasta la vida y el tiempo no se quedan quietos Llevo el silencio y el frío con la soledad Que educará a mí y daré mis sueños nuevos Y que me dará el amor Cuando quiera despertar Volver a empezar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el juego Queda mucho por andar Y que mañana Y que mañana el tiempo no se quedan quietos Volver a empezar Y que mañana el tiempo no se quedan quietos Volver a empezar Volver a empezar Buen unos aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en nuestro acaso Y seguir adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el juego Queda mucho por andar Y que mañana se rompe de nuevo A nuestro amor Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar Que aún no termine el juego Que no se apague el juego Que no se apague el juego Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Que no se apague el juego Telefónicamente al 4290-7112-4290-1122 O vía email Fmideal.com Si no podes dejar tu mensaje de texto Si no podes dejar tu mensaje de texto Al No podes dejar tu mensaje de texto Si no podes dejar tu mensaje de texto No podes dejar tu mensaje de texto Si no podes dejar tu mensaje de texto Si no podes dejar tu mensaje de texto No podes dejar tu mensaje de texto Así que Vamos con un tema musical también Ur lenguaje Diego Torres color esperanza arriba para que levantes el ánimo con fuerza buena vibra para todos vale la pena una vez más saber que se puede que cree que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera quitarse la cara colores esperanza cantar al futuro con el corazón es mejor perderse que nunca embarcar es contestar te ha dejado de intentar aunque ya ve que no es tan fácil empezar que lo imposible se puede lograr que la tristeza algún día se irá y así será la vida cambia y cambiará se dirá que el alma muera o cantar una vez más saber que se puede quiere que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera quitarse la cara y así será y así será y así será No me olvidas, solo buscan ver el sol No me olvidas de la cara, no lo ganas a mí Me olvidas de la cara, no lo ganas a mí Me olvidas de la cara, no lo ganas a mí Me olvidas de la cara, no lo ganas a mí Me olvidas de la cara, no lo ganas a mí Me olvidas de la cara, no lo ganas a mí Me olvidas de la cara, no lo ganas a mí Me olvidas de la cara, no lo ganas a mí Me olvidas de la cara, no lo ganas a mí Con el corazón una vez que juegue, quítate a los pies, quítate a los hielos, quítate a los dolores blancas, quítate a los hielos, quítate a los hielos. Con el corazón una vez que juegue, quítate a los hielos, quítate a los hielos, quítate a los hielos. En la Colorado, ahí, Pedro Recher, hay un camión detenido en el medio de la avenida, en frente de la iglesia de los santos de los últimos días. Ahí hay parado un camión, así que vayan con muchísimas precauciones. Así que, esto está dificultando un cachito el tránsito, así que vayan muy despacito por ahí y controlen los frenos y todo. Bueno, seguimos con algunas cosas que nos han llegado por el tema de las donaciones. Le damos el número de teléfono de la Cruz Roja Argentina. Podés llamar al 0800 10 999 222 222. El sitio de internet es www.cruzroja.org.ar. Ahí también podés ayudar. Y también se están necesitando, urgente, dadores de sangre de todo tipo, en la calle 15, entre 65 y 66, en el Instituto de Hemoterapia de la Ciudad de La Plata. Así que, ahí podés acercarte y también podés acercar las donaciones en nuestra ciudad, en Montegrande, en la calle Allen 302. En la esquina hay un local de comidas rápidas. Ahí podés acercar tu donación para los damnificados del temporal. Dice, ya salió un camión ayer, así que hoy están juntando otra camionetita. Creo que está por salir dentro de muy poquito. Así que, acercá tu donación ahí y van a ser hasta hoy más o menos hasta las 10 de la noche. También me llegó otro lugar donde van a entregar unas donaciones, donde pueden dejar su donación si están por capital. Porque sabemos que también lo ven vía internet al programa. Así que, podés acercar tu donación ahí a Avenida de Mayo 953, tercer piso. El grupo de Nueva Generación está entregando las donaciones en La Plata. Vamos con un tema más. ¿Súben? Nunca te olvidaré Enrique Iglesias, para ponernos velozos en esta tarde romántica. Allá, para ustedes. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros años, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrarme, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrarme, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Como olvidar que borraré Como olvidar que aunque quiera Pasa mi vida, me hace a milagrar Van a tocar tres mil años Voy a desprender de otros lados Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes despeciarme de tu vida, amada Puedes negarme de tu vida Pero nunca te olvidaré Por ti! Por nunca te olvidaré Puedes despeciarme de tu vida Pero nunca te olvidaré Puedes despeciarme de tu vida Fue la perdedor, y a lo mejor Tuví olvidar quien te quiero Tuví olvidar quien te quiero Y hazte a vivir, y hazte a matar No me dio nada, no me dio nada No me dio nada ¿Voy a disfrutar de tu vida? No me dio nada pero no sé dónde está pero no sé dónde está ah, sí, sí pero nunca te olvidaré ¿es un parqueo de ahora? nunca te olvidaré te olvidaré te olvidaré son las 15 y 38 minutos en la ciudad de Montegral de Partido de Esteban Echeverría tenemos una temperatura un poquitito más baja ahora 27 grados 4 décimos y el cielo está totalmente despejado en nuestra zona es un alivio para todos los que están inundados allá en la zona de Transradio en la zona de Karim que la están pasando mal le mandamos buena vibra, buen ánimo para todos así que arriba hola eh bueno nos llegó acá una la setilla de prensa también eh de un evento que va a realizarse en la plaza de Montegral de la plaza Mitre el evento se llama para que todos hablemos de autismo en Esteban Echeverría se iluminará la la plaza de Azul nos esperamos el 6 de abril desde las 15.30 horas en la plaza Mitre invita TDG Esteban Echeverría eh así que la invitación está hecha para todos ustedes y bueno va a haber distintas actividades eh talleres y charlas sobre el autismo en la plaza así que acérquense mañana desde las 15.30 horas eh así que pueden acercarse a la plaza y disfrutar de un buen momento y también eh de conocer más de este tema tan importante eh que es eh el autismo vamos con un temita musical más eh señor Rubén esta canción se llama Te Amo eh es de Franco Evita para ustedes ahí para que se pongan melanzas ay si nos hubieran visto estábamos ahí sentados frente a frente no podía faltarnos la luz y hablábamos de todo en corto y todo nos causaba risa con tus cuentos y ya se no veía la voz en el de mis brazos y con este despreparo ese es el primero es lo que te digo en este tiempo que gustaba y así me imaginaba así Y te amo, aunque no sea fácil de decir Y le pido lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto ahora son los silencios Y nos miramos fijo a ver Un amor tan lujo Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento que te vi Y hasta el tiempo te gustaba Y hasta el tiempo me llamaba así Te amo Y hasta el tiempo me llamaba así Y le pido lo que siento con estas palabras Te amo Y van a dar un poquito a ver si podré que te amo Y hasta el tiempo me llamaba así Y van a dar un poquito a ver si podré que te amo Y van a dar un poquito a ver si podré que te amo Y van a dar un poquito a ver si podré un poco más Y van a dar un poquito a ver Y van a dar un poquito a ver si podré que te amo Bueno, pasaba recién el señor Franco De Vita con esta canción que se llama Te Amo. Esteban Echeverría va a conmemorar sus 100 años de vida y lo va a hacer con un festival en el campo de Amata. Este lunes 8 de abril a las 20.30 va a tocar Anabella Soch y a las 22.30 va a estar Soledad Pastoruti. Va a estar tocando. La cita es en Avenida Aldear y Moreno. Es con entrada libre y gratuita. Lo que quiero pedirle yo desde mi parte, desde todo corazón, al municipio, ya que se va a hacer esta fiesta tan importante para nuestra ciudad, para nuestro lugar donde estamos viviendo. Bueno, digo con el motivo del festejo quizás del Centenario, es una sugerencia que le quiero dar al Intendente y a toda la Junta Comunal. que pongan a disposición de ese lugar algunas carpas y algunos lugares donde se puedan dejar donaciones para la gente damnificada de nuestro distrito, de nuestra ciudad, en Esteban Echeverría. Sí, sabemos que hay muchos barrios que están afectados, que hay muchas localidades de nuestro distrito que están siendo afectadas y que se necesitan muchas cosas para la gente. Esto no está saliendo en la televisión y no se muestra, pero hay mucha gente que necesita de cosas, necesita de pañales. Entonces, hay gente que perdió todo, necesitan pañales, abrigos, ropa, colchones, frazadas, alimentos. Así que por favor, desde mi parte le pido a nuestro Intendente, el señor Fernando Gray, que si se va a hacer este evento para el día 8, pongan a disposición de la gente que se acerca al evento tan importante, que es el Centenario de nuestra ciudad, que dejen su donación ahí. Es el pedido que le hacemos desde este programa Buena Vibra en FM Ideal. Así que están invitados todos el lunes 8 de abril en el campo de Amat a las 20 y 30, a la vez las 8 y después con un cierre espectacular, con fuegos artificiales, no sé qué más. Va a estar la Sole con entrada libre y gratuita. Así que nos esperamos a todos ahí y vamos con un temita más. Corre. Jessy y Joy. Para ustedes, ahí va. Miras diferente. Estras así no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón. Tú, tú, el libreto de siempre tan predecible. No sé yo. Ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más de dos. Tomas todo lo que quieras, pero veti ya. Que mis lágrimas jamás se vuelan Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Te digo no Digo que podía, pero a media fuerza se quedó Mi corazón Libre como siempre, no me he perdido Ya no, no te quedas libre Así que no corre como siempre, no me he perdido Mi corazón, mi corazón siempre puede ser un acero Mi corazón, mi corazón siempre puede ser un acero Lo has hecho ya y la verdad me da igual Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual ¡Gracias!